¡Suscríbete! 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 Somos dos niños que se caen del cochecito al pasear Cuando la nana está mirando hacia otro lado Si nadie viene a reclamar, son siete días ni uno más Que nos envían a vivir a un país lejano Un paraíso ideal, con aventuras sin fin Un bosque para esconderse y combatir Con nuestras flechas del bien, no hay mal que pueda vencer El tronco de un árbol es la entrada a nuestro heredero Aquí en un caja más, na, 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 na Tenemos nuestro hogar, ye, 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 ye Aquí en un caja más, na, 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 na Jugamos sin parar, ye, 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 ye Tu, 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 tu Deplomo, deplomo, desfilando el soldadito va Es feliz aunque le falte una pierna Su sonrisa no le puede faltar Se enamora de una forma muy tierna, de una bella bailarina del lugar Plomo, de plomo, desfilando soldadito De plomo, de plomo, desfilando soldadito De plomo, de plomo, desfilando soldadito De plomo, de plomo, desfilando soldadito Es feliz aunque le falte una pierna, su sonrisa no le puede faltar Se enamora de una forma muy tierna, de una bella bailarina del lugar Plomo, de plomo, desfilando soldadito De plomo, de plomo, desfilando soldadito Los vestiditos usarán sombrero y zapatitos En mi país de ilusión Y las flores jugarán conmigo en las campiñas Cantarán y charlarán cual niñas En el mundo de mi propia creación Sin temores vivirán los pájaros cantores Y serán más lindos sus colores En mi país de ilusión Es genial Don Bosco es genial Es Don Bosco un hombre muy querido en todo el mundo Porque fue un padre para todos nuestros niños Alegre, cercano, incluso fue un mago Yo te cuento su vida en este canto Nació Bosco en Turín En una aldea con su madre Margarita o si Su hermano Antonio le mandaba siempre a trabajar Pero Don Bosco prefería ponerse a estudiar Y también rezar Y es por eso que tuvo un sueño muy especial Muy especial En la Virgen le dijo tú sí que vale Chaval, eres genial Hazte fuerte y robusto Pero humilde y así todo lo conseguirás Don Bosco es genial ¡Gracias! ¡Gracias!